Yo soy Luis Díaz y soy hincha de gimnasia. ¿Desde cuándo sos hincha? ¿Cuándo venís a la cancha? Hace 55 años formé a la cancha, en forma interrumpida. Mi papá me trajo un día para ver a Francisco Lodiácona, que era el 9 que tenía gimnasia, en su trofón, se decía en ese momento, que se ve a Italia, que después quedó en Italia, creo que me luché, se murió en Italia. Y me trajo para ver, me llevó para ver Lodiácona. Y ahí quedé. Entonces les comentaba, todo este comentario estaba dado también de cómo recordaba a Galeano. Yo decía que había sido formativo en la historia, en la etapa, porque para mí hay un corte, el primer corte en mi vida, que hubo varios, ese era el año 62, que yo vivía como una realidad del campeonato. Entonces, en esa nota, cuando me puse a escribir, recordé que casi por primera vez, creo que en mi infancia, era muy viejo, muy hermana, muy feliz, le di cuenta de lo que era el dolor y la tristeza. Era como poníamos en la cancha de plata. Y bueno, todo lo que recuerdo de ese momento, que me volvió, volví para atrás, era venir con mi papá y con la gente del barrio, con los chicos, porque éramos muy chicos, y cruzar el bosque. Y bueno, lo que recuerdo de eso es la gente y las tribunas de madera. ¿Cuándo nacieron vos la idea de ser arquitecto? Hay como influencias totalmente inconscientes. En el año 62, Daniel Mayo era estudiante de arquitectura. Y para mí era el no podía haber un jugador mejor y más elegante en una mitad de la cancha que era. Entonces, para mí era un ídolo absoluto. Esa es una posibilidad. Yo siempre dibujé. Entonces, mis padres me contaron a Bellas Artes. Esa era otra posibilidad, porque ahí en Bellas Artes se dividía entre dibujo arquitectónico, que era dibujo técnico y dibujo artístico. Lo mío era dibujo artístico, pero bueno, fui definiendo. A mi papá sí le gustaba mucho la arquitectura también. Cuando lo empecé a descubrir, bueno, fue una de las cosas más extraordinarias que me pasó en la vida. ¿Y cuándo nació la idea en vos de crear un estaño nuevo y en el bosque? Bueno, yo, en realidad, esto tiene que ver con la relación ya con Teresa, que estuvimos juntos, que vivíamos uno enfrente del otro, cerca de la Plaza Moreno. Y cuando empecé a charlar con Teresa, que era muy chiquita, me dijo que iba a estudiar arquitectura. Con lo cual yo quedé bastante sorprendido. Y estudiamos juntos. Y en el año 74, con el cierre de la Universidad, nosotros nos fuimos de La Plata. Y empezamos a estudiar acá, a trabajar en Buenos Aires, cuando necesitábamos trabajar. Y ahí estábamos en un cuarto año, quinto. Y al poco tiempo empezó el proyecto del estadio Mendoza. Y nosotros trabajábamos, tuvimos la suerte de trabajar en ese estudio de arquitectura, que era muy importante, muy grande, en ese momento con nosotros era inmenso. Después la dimensión empezó a modificarse con nuestra edad. Y, entonces, ya vi un equipo que estaba trabajando en el estadio Mendoza. Nosotros estábamos ahí. Y enseguida al estadio Mendoza, porque se venía un mundial, llegó la remodelación desde el Rosario Central. Y nosotros trabajábamos en el estadio Mendoza Central, en la remodelación, que éramos muy chicos, pero estábamos ahí. Estábamos recién recibidos. Y empezamos a trabajar, entonces, con este estadio. Y estábamos muy metidos en todo eso. Y yo siempre tenía una idea sobre la cancha que tenía que tener nuestra, que no podía perder las particularidades que tenía, que eran arquitectónicas. En determinado momento aparece un fantasma sobre el estado del estadio. del quebracho y la estructura metálica. Y yo seguí, seguimos pensando, esto lo charlamos. Nosotros ya teníamos estudios nosotros propios, e inclusive hice una consulta a uno de los estructuralistas, que el ingeniero Tescovich, en Buenos Aires, sobre el estado del quebracho y la estructura metálica. Creo que vine un día y saqué fotos acá y se lo mostré. Y él, que sigue siendo un ingeniero de primero línea en Buenos Aires, no quería tocar nada. Me dice, vos no tenés que tocar nada, no tenés que sacar ni desarmar las tribunas. No, le decía yo, ingeniero, pero se viene un tema de que los estadios de madera no tienen que dejar de funcionar con la madera. Siempre estaba todo este fantasma de que el quebracho nos puede prender fuego y después sabemos que el quebracho está cuatro horas para prender una brasa y sin problemas. Pero bueno, estaba toda esa historia y no quería tocar nada. Y paralelamente a todo esto, no sé qué año sería, pero alrededor del 91, 93, 94, un amigo mío de toda la vida, que murió cuando hicimos cuatro estudiantes, en la cancha de ellos la última vez, creo. Murió de alegría. Me llamó y me dijo que tenés que venir a La Plata. El chico de Ale, que era un personaje extraordinario de luchada. Y entonces vine a Forever. Y ahí estaba Néstor y había otro grupo de gente. Y bueno, yo hablé esa noche. Dije lo que pensaba, por lo cual Néstor deliraba porque dijo cómo podía hacer todo esto, que yo venía con toda mi teoría de la cancha. Bueno, y al poco tiempo me dijeron qué posibilidades había o qué propuestas daríamos nosotros. Y hubo una reunión con Los Aires y nosotros propusimos crecer con las tribunas y reemplazar el quebracho por un premoldeado y dejar las tribunas transparentes. Todo esto fue bastante lindo en esa historia porque había que ir explicándole a cada uno. Entonces le explicamos a quien sea y a la gente que lo entendía. Por ejemplo, tengo una anécdota que estaban todas las señoras acá que estaban al lado del banco de suplentes, acá en el costado de la techada, que tiraban sal, que hacían todas esas cosas, bueno, que se tenían que mover porque tampoco todo eso era un desastre. Todo eso como era encima de algún buen juego. Que había que empezar a modificar algunas cosas. Y lo entendieron. Inclusive yo quería hacer la prueba de correr, hacer la local sobre 60 y dejar el bosque al visitante por dos razones. Porque siempre tenían miedo a los que, pensé que siempre venía menos gente. Y después porque todo esto estaba más, digamos, más adentro de toda la estructura del predio. Bueno, eso, la historia, la gente define la arquitectura en los demás términos y el uso. Lo que hicieron, pero también yo expliqué a gente de la 22, de la Hinchada, de todo esto, que me pedían una noche, me pidieron por favor que en los planos casi no hubiera salidas de los visitantes para que no se pudieran ir. Y bueno, uno trabajaba con todos ellos y seguía entendiendo todo. Y bueno, los planos se van modificando siempre sobre el uso y sobre las ideas de la gente también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!